Y está el camino avanzando Y está el camino avanzando Tan solamente en su cara Y no me importa el cansancio Y no me importa el cansancio La noche en su vida Y cuando llega el río Y cuando llega el río Alarmista me fui Alarmista me fui Y el reto es como un río Y cuando yo terminé Y cuando yo terminé Y cuando yo la dije me dijo Que en el restaurante Que me ha dicho que lo frío Yo me fui Yo me fui Tú jugué Tuve una buena experiencia Tuve una buena experiencia Cuando yo el camino hice Yo lo encontré más bonito Yo lo encontré más bonito Que me ha dicho que lo que la gente dice Y cuando llega el río Y cuando llega el río Y cuando llega el río Alarmista me fui Alarmista me fui Y el reto es como un río Y cuando yo terminé Y cuando yo terminé, cogió la vida y me dijo Que en el recarazamiento había que tocar un río Ya me lo dejé, ya me lo dejé Y cuando yo terminé, cogió la vida Ay, yo no sé lo que le esperas Vivo contigo ahí, tengo, 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 tengo Tengo una novia morena Tengo una novia morena Tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, que mora Cuando queremos la calle Cuando te ve por la calle Tú no me amas en la cabeza Cuando me miras los ojos Tú no me amas en la cabeza Tú no me amas en la cabeza Y cuando te veas Yo sé lo que te veas No sé lo que pensarán No sé lo que pensarán Lo loco no me amas en la cabeza Si solo piensan la muerte O tienen dentro del demonio Yo no entiendo como ellos Y aunque yo lo ando encerro La culpa de una gitana Que por mal no me quiere Y a mí me tiene más Oula, oula, oula Ole, 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 ole Canto con el sentimiento Qué malo lo que era que era Qué malo lo 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 que era Cállate Qué malo lo que era 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 Qué malo lo que era